Hola, soy Gemma Rubio de Simbaloo. Bienvenido a este Noob para dinamizar tus clases con Simbaloo. En este curso te vamos a enseñar todo sobre Simbaloo, Simbaloo EduPro y nuestra nueva plataforma de Lesson Plans para crear itinerarios de aprendizaje personalizado y cómo utilizarlo de un modo eficiente en tu clase. Aprenderás cómo organizar y compartir todos los recursos que encuentres online con tus compañeros y alumnos. Todo en un solo espacio, un webmix. Además, habrás explorado el uso de la tecnología Simbaloo Edu para la personalización del aprendizaje de tus alumnos mediante la puesta en marcha de tus propios itinerarios. Simbaloo es una herramienta para organizar, clasificar y compartir todos los recursos que encuentras online de un modo muy rápido, sencillo y visual. Al estar en la nube puedes utilizarlo desde todos tus dispositivos y acceder a la información desde cualquier lugar, siempre que tengas una conexión a internet. Las páginas creadas dentro de Simbaloo se llaman webmixes y podemos definir el webmix como una colección de bloques sobre algún tema en particular. Para trabajar con Simbaloo Edu dentro de tu centro educativo te invitamos a que descubras la versión de Simbaloo EduPro, que funciona exactamente igual como la versión normal de Simbaloo Edu, pero a través de un panel de control, siendo más completa y ofreciéndote más posibilidades que explicaremos a continuación a lo largo de este Nube. También te contaremos cómo acceder a nuestra nueva plataforma de Lesson Plans, donde puedes crear itinerarios de aprendizaje personalizado sobre temas específicos y obtener estadísticas y datos de todos y cada uno de tus alumnos. Regístrate en move.educalab.es y al terminar el Nube de modo satisfactorio obtendrás un certificado de instructor de Simbaloo y una insignia digital que podrás guardar en tu cadáver insignias y colgar en tus redes sociales. Utiliza el hashtag Simbaloo Edu para comunicarte y compartir en las redes sociales. Ya puedes comenzar a aprender todas las posibilidades que te presenta Simbaloo Edu y conocer a fondo todas las funciones.